Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar ya el capítulo 50 del libro de Isaías. Dice así, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé por esto, puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí de todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polía. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de efteas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las efteas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Bien, este pasaje es un pasaje que nos está hablando de la ayuda que Dios nos da en momento de aflicción, pero nos está diciendo que eso viene si nosotros la queremos aceptar. Si nosotros no queremos aceptar su ayuda, pues no vendrá. Y entonces nos tocará andar solo. Dice el verso 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? No, he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la folía. Pero me encanta el 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Tenemos nosotros esa confianza del profeta al decir que es Él el que nos ayuda. Dice el verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y luego el otro dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y en las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. La luz por la cual nosotros andamos dice aquí vosotros encendéis teas para poder, como una torcha, para poder alumbrar vuestro camino. Eso es cuando nosotros queremos ir por nuestra propia cuenta. O estamos nosotros tomados de la mano de Dios y que Él sea nuestra luz. La ayuda viene de Dios. La queremos. ¿Aceptamos nosotros su ayuda o no la aceptamos? Simplemente la desechamos. Si nosotros esperamos su ayuda, Él nos va a ayudar. Si nosotros confiamos en Él, Él es el que nos va a sostener. La realidad es que nuestras fuerzas son tan pocas. Por muy fuertes que nosotros nos sintamos, nuestras fuerzas son muy pocas. Fácilmente nos debilitamos. Entonces, ¿para qué confiamos en nuestras fuerzas? Si podemos confiar en el Todopoderoso. Dice el verso 2 al final. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Estas son preguntas que está haciendo. Y no. No se ha cortado la mano de Dios para redimir. Y tampoco podemos decir que el poder de Él ha minguado para librar. Él sigue siendo poderoso y la redención sigue estando en su poder. Así que afiancémonos de Él. Confiemos en Él. Descansemos en Él. Y Él hará. Tampoco podemos decir que es fácil descansar en Él. Es difícil. Es difícil porque es dejar de confiar en nosotros mismos. Y nosotros como que nos sentimos tan absolutos y tan completos. Pero no lo somos. Y es precisamente en el momento en que nosotros decimos no puedo. Y le dejamos a Dios la oportunidad de que Él actúe. Hasta entonces Él actúa. Y entonces vemos nosotros que con Él se podía. Por eso la palabra dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Y también dice que el apóstol Pablo dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque es cuando nosotros nos damos por vencidos y dejamos a Dios trabajar, entonces viene la fortaleza de lo alto. Porque el brazo de Él, su mano, no ha cambiado. Y sigue teniendo poder para redimir. Así que depositemos nuestra confianza en Dios. Vamos a platicar con Él, a lavarlo, a glorificarlo, a bendecirlo y a darle las gracias. Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Porque podemos confiar en Él completamente. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo con todo nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Gracias.